El gol, el faraf, tenemos a los profesionales como Ramiro y Morata. ¡Qué bonita, Remy! ¡Oh! El nivel es muy flojo, pero la verdad que poco a poco. Creo que con unas clases ya... Los tips los tengo ahora un par de clases ya para mejorar y... ¿De dónde tengo que rotar? ¿De tronco? No de brazos. ¿Solo brazos? Solo de brazos. Cuidado, esto es peligroso, ¿eh? Yo no sé si ir más para delante, ¿eh? Tú vas a ver si quedas. Mientras no tienes el palo para atrás. Ya vas, ¿no? ¡Hostia! ¿Me pareces? Me he llegado de cojones. Sí, sí. Vale, vale. Vale, bien.